y señores tengan todos ustedes muy buenas noches bienvenidos al salón de actos de la municipalidad de miraflores donde se realiza la sesión solemne del consejo municipal de miraflores al conmemorarse el centésimo nonagésimo cuarto aniversario de la independencia del perú en la que se distinguirá con la medalla cívica municipal de miraflores al señor manuel sánchez palacios paiva saludamos la presencia en esta sesión solemne de quien la preside el doctor jorge muñoz hueles alcalde de miraflores ingeniero fernando andrade carmona congresista de la república señoras y señores regidores de la municipalidad de miraflores señor manuel sánchez palacios paiva señora justina prado roca gobernadora de miraflores señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el perú señor coronel ejército del perú iván rojas rodríguez en representación del señor comandante general del ejército señor coronel policía nacional del perú lorenzo alocén dávila en representación del señor director general de la policía nacional del perú señor capitán de fragata marco goitizolo en representación del señor primer ministro señores funcionarios de la municipalidad de miraflores distinguidos familiares amistades del señor manuel sánchez palacios paiva señores representantes de instituciones educativas culturales políticas cívicas y religiosas señores miembros del comité de seguridad ciudadana señores presidentes y miembros de juntas vecinales distinguidos invitados señoras y señores el 28 de julio de cada año el perú festeja un aniversario más de su independencia se recuerda que en el año 1821 el gran libertador don jose de san martín proclamó la independencia y libertad del perú como nación actualmente 194 años después el perú se posesiona de un lugar que destaca en toda su historia a continuación damas y caballeros el señor alcalde de miraflores dará inicio a la sesión solemne del consejo municipal de miraflores muy bien buenas noches con todos buenas noches con todas vamos a dar inicio a la sesión y le voy a pedir a nuestra secretaria técnica que se sirva a pasar la lista del caso a los regidores presentes señor israel orlando acuña huoncoquis señora patricia maría del río jiménez de olavide presente señora susana es inglés guatzo señorita daniela sofía lozano vitor presente señor jorge augusto de albertis gonzález del riego presente señor alfredo guillermo reguló sabosa locio al corón señor alcalde con el corón reglamentario damos por instalada la sesión extraordinaria de la fecha que es una sesión solemne en realidad y procedemos con el programa que tenemos himno nacional del perú ah no 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 y no Que entienden sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. El subcino a los tales condena, la bandera vendó a mi color, que a los libros anuncia esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos perdidos, y al nacer por sus cumbres el sol, que lo vemos en la juventud. Que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios de Japón. A su sombra vivamos perdidos, que bendimos al Dios de Japón. A su sombra vivamos perdidos, y al nacer por sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señoras y señores, se dará lectura del acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia de Perú, a cargo del señor regidor Israel Acuña Juan Coques. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señoras y señores, autoridades presentes. Acta del Cabildo de Lima, pronunciándose a favor de la independencia de Perú. En la ciudad de los Reyes del Perú, el 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana. Prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital. Con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se han leído e impuestos de su contenido reducido a que las personas... de conocida probabilidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia. Cuyo voto le sirviese en norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí, y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la nominación española y de cualquier otra extranjera y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento se conteste con copia certificada de esta acta al mismo señor excelentísimo y firmaron los señores el conde de San Isidro, Bartolomé Arzobispo de Lima, Francisco Zárate, así como reconocidas autoridades y personalidades de la época. Muchas gracias. Buenas noches alcalde Jorge Muñoz Wells y demás autoridades presentes. Manuel Sánchez Palacios Paiva es un vecino miraflorino que nació en la ciudad de Lima el 29 de julio de 1935. Es un abogado de profesión titulado en octubre de 1961 por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de que un mes antes obtuviera el grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas con una tesis sobre la solidaridad cambiaria. Realizó estudios de doctoral en Derecho Privado como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. A este último país asistió como becario al programa de visitantes internacionales auspiciado por el Servicio Cultural e Informativo del Gobierno Federal, al igual que lo hizo a Japón. Su labor en el Poder Judicial inició como vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima durante los periodos 1977 a 1986 y 1990 a 1992, año en que fue nombrado vocal supremo provisional. En julio de 1993, el Jurado de Honor de la Magistratura propuso al Congreso Constituyente su ratificación como vocal supremo por méritos excepcionales, sin necesidad de evaluación y en diciembre juró como vocal titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, siendo ratificado los años 2001 y 2009 por el Consejo Nacional de la Magistratura, llegando a ejercer la presidencia de la Sala Civil Permanente y la Sala de Derecho Constitucional Permanente. El año 2010, al cumplir 75 años, cesó por límite de edad en el cargo de vocal supremo titular. Entre los años 1993 y 1994, integró el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde tuvo a su cargo la puesta en marcha de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Norte, Cañete y Guaura, así como la implementación de los juzgados civiles de la Corte Superior de Lima y de los juzgados de Chosica. Entre 1994 y 1996, asumió la presidencia el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Cuando organizó esta institución, definió su perfil, aprobó su estatuto y acordó que sus programas no serían repetición de los estudios de las facultades de Derecho, sino que se dirigiría fundamentalmente a ampliar la visión de los jueces sobre la realidad social, económica, inculcándoles un espíritu democrático. En noviembre del 2000, fue elegido presidente el Jurado Nacional de Elecciones por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. En este cargo, dirigió las elecciones generales y el proceso de revocatoria de autoridades municipales del año siguiente y las elecciones regionales y municipales del 2002, correspondiéndole la entrega de las credenciales correspondientes al presidente de la República, congresistas y presidentes de la región. Antes, entre los años 1986 y 1939, fue miembro titular del jurado elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, habiendo participado en la conducción de las elecciones municipales de 1986, las complementarias de 1987 y la preparación de las elecciones generales de 1990. En el ámbito electoral, también se desempeñó como observador internacional de procesos electorales en distintos países de la región, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Llegó a ser vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en el periodo de 1985 al 1986. En este colegio profesional, también fue secretario relator del Tribunal de Honor, relator de la Comisión para la Modificación del Código Ética Profesional, representante ante el Consejo Distrital de la Magistratura, integrante del Comité Electoral y miembro de las Comisiones de Derecho Judicial, de Derecho Electoral, de Derechos Reales y de Derecho Agrario. Su labor académica se manifiesta con la docencia que ejerció en las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en el programa de maestría cooperativismo de la Universidad de Lima, así como en su producción bibliográfica, destacando sus libros, El Recurso de Casación Civil, que tuvo tres ediciones, y El Ocupante Precario, con dos ediciones. Su destacada trayectoria profesional fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la República, que en junio del año 2010 le otorgó la condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en grado de Gran Cruz, la máxima distinción del Poder Judicial. Asimismo, por el Comité Editorial de la Publicación Directorio Jurídico del Perú Abogados, que en 2000 le otorgó el premio Abogados, por la Municipalidad de Arequipa, que en 2001 le otorgó la Medalla de la Paz, por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que en 2003 lo nombró Profesor Honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la Corporación Peruana de Gerencia Regional y Municipal, Escuela para Alcaldes, que el mismo año lo condecoró con la Medalla de Honor, Sillón de Oro Municipal, y por diversos gobiernos locales del país y el extranjero, que lo declarara un huésped ilustre y visitante distinguido. Gracias. A continuación, señoras y señores, se dará lectura de la parte resolutiva del Acuerdo del Consejo Número 063, de fecha 21 de julio de 2015. Para lo cual, solicito su permiso, señor Alcalde. En uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó, artículo primero, otorgar la Medalla Cívica Municipal de Miraflores, en el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Justicia, al señor Manuel Sánchez Palacios Paiva, en reconocimiento a su labor profesional, su trayectoria de servicio en la administración de justicia en el país, y con ello, el fortalecimiento de la vida social en democracia, así como por su vocación de servicio en labores educativas para bienestar de la comunidad en general. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores. Se va a proceder a continuación, con la condecoración, con la Medalla Cívica Municipal de Miraflores, al señor Manuel Sánchez Palacios Paiva, en el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Justicia, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores. El señor Alcalde de Miraflores impone la Medalla Cívica Municipal de Miraflores, al señor Manuel Sánchez Palacios Paiva. En el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Justicia. Tenemos un fuerte aplauso al señor Manuel Sánchez Palacios Paiva. A continuación, damas y caballeros, palabras del señor Manuel Sánchez Palacios Paiva. Señor Alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, señores concejales de este honorable Consejo Municipal, señor congresista Fernando Andrade, un saludo a mi esposa Tenchi, que me acompaña. A mis queridos amigos, compañeros de este camino, Mario Urrelo Álvarez y Luis Ortiz Berardini, que aquí nos acompañan. compañeros en la Corte Suprema, compañeros en la Corte Suprema en un largo tiempo y de un grato recuerdo. señores oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía, señoras, señores todos. Me han pasado una película muy larga, sería incurrir en falsa modesta y decir que no me lo merezco, porque algo bueno habré hecho para que me hayan hecho este homenaje que realmente me abruma. Muchas gracias. Lo que tengo que decir es que lo que siempre he purado hacer es cumplir con mi deber. y en lo que he hecho, lo he hecho con la mejor voluntad, con la mayor honestidad, como me enseñó mi padre, y con una visión de futuro, como me enseñó mi madre, que con memoria siempre te voy a honrar. Se ha hecho alusión a mi función pública, y en la función pública a la que accedí, porque siempre quise ser juez, inclusive me preservé en el actuar personal, no soy miembro de ningún partido político, cosa que no es propia de los jóvenes, porque los jóvenes participan, yo siempre dije, no, el juez no debe tener filiación política, y nunca participé en esa actividad. Asomé varias veces a la Judicatura, y bueno, lo postergaba, hasta que realmente me comprometí con ello. Con la idea que siempre he tenido, de que la Administración de Justicia es un servicio público, y que el juez es otra cosa más que eso, que un servidor público que está ahí para dar ese servicio a la ciudadanía, y resolver los conflictos de intereses que se presentan. Con imparcialidad, con honestidad, con humildad. Porque el pecado de la soberbia siempre anda por ahí, y hay que saberse apartar de ello. Porque nos debemos a lo que somos, y no a otra cosa más. Me hice cargo de jurado nacional en las agresiones sin buscarlo. Es una confidencia que voy a hacer ahora. No lo tenía pensado, pero se me acercaron algunos políticos en ese momento crucial para la democracia del país, en que el jurado había sido incendiado, ya no se recuerda eso. Como había sido incendiado el local del Banco de la Nación, y me dijeron, confiamos en ti, por favor, postula para el jurado nacional en las elecciones. Y lo hice, y mis colegas tuvieron la generosidad de encargarme de eso. Encontré un jurado incendiado con el personal desmoralizado, y me tocó reconstruirlo, y tuvimos la suerte de cumplir con eso. Hay un grato recuerdo de esa función. Creo que satisfice las expectativas de la ciudadanía, y se pusieron en orden las cosas que habían sido dejadas de lado. El jurado retomó su función de fiscalización, retomó su posición de líder del cumplimiento de las leyes electorales, y por tanto del nacimiento de la democracia. En otro campo, de la docencia, sí impulsé el tema de la Academia de la Magistratura. Lo hice en la convicción, y se habían dado academias anteriores, no era una novedad. Se habían creado academias anteriores, pero todas fueron cayendo en el camino. Y esta vez, con el apoyo de algunos congresistas, se logró que la academia tuviera un sitio en la Constitución, para que no desaparezca. Hay un artículo en la Constitución que preserva la academia y la magistratura, y luego una ley de desarrollo que norma su funcionamiento. Bueno, ahí está la academia, ya tiene un local propio. He vuelto a la academia, y siempre con este propósito de buscar que los jueces entiendan otra vez lo que he comenzado diciendo, que la Administración de Justicia es un servicio, es un servicio público, y que el juez no es otra cosa más, y que debe desempear esa labor con humildad. Después de jubilarme a la Corte Suprema, he regresado a la docencia. Porque siento en lo personal que he acumulado un bagaje, que lo siento como si cargara algo, y que lo quiero transmitir. Y entonces a los jóvenes estudiantes les digo yo, mi función aquí es transmitirles conocimientos, transmitirles el sentir del derecho, transmitirles que el derecho es una organización, que es un orden, es una creación de la cultura, y que tenemos el derecho que nos merecemos. Ahora, ¿quieren los aplican? Ese es otro tema. Pero el derecho es eso, es una forma cultural de expresión de la manera como se organiza la sociedad. Y estamos en eso. Y mi curso, conversaba el otro día con un ministro de la Embajada Española, me decía, a mí me gusta el curso que usted enseña, que es el derecho romano, porque es el que nunca cambia. El Código Justiniano sigue siendo el Código Justiniano y la Instituta de Gallo sigue siendo la Instituta de Gallo. Eso me encanta. Las demás leyes cambian todo el tiempo. Pero es natural que las leyes cambien, porque las leyes tienen que adecuarse a los cambios sociales, a los cambios económicos. Las leyes no pueden anticiparse. Entonces, así como todo cambia, las leyes tienen que cambiar. Y claro, en este tejer y entre tejer de leyes que crean una gran maraña legislativa, hay que entender de que es siempre una unidad. El ordenamiento jurídico es una unidad. Se da de manera fragmentada, a veces contradictoria, pero el principio es que es una unidad. Y que además que es pleno, porque no entiende de vacíos. Si huir un vacío, el juez la tiene que suplir siguiendo los principios generales establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. La lectura extensa de mi currículo me ha hecho recordar muchísimas cosas, todas gratas. También ha habido desengaños, por supuesto, en el ejercicio profesional me refiero. en general, me siento agradecido con la vida, con este camino. Tal vez vienen al caso aquellos versos de Machado que Serrat hizo populares. nunca busqué la gloria. Y aquí estoy. Y muchas gracias por esto, señor alcalde. Señoras y señores, a continuación, palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenas noches. Ingeniero Fernando Andrade Carmona, congresista de la República. Señores y señoras regidores del Consejo de Miraflores. Señoras y señores, doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, homenajeado esta noche aquí en esta sesión solemne. Señora Justina Prado Roca, gobernadora del distrito. Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados aquí en el Perú. Autoridades civiles, militares, policiales, religiosas. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos familiares y amistades de nuestro querido homenajeado, el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva. Señores representantes de las entidades educativas, culturales, políticas. Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señores presidentes de las juntas vecinales, distinguidos invitados, damas y caballeros. Agradezco a todos por su presencia esta noche. En especial a nuestro homenajeado, el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva. La sesión solemne por fiestas patrias es una ocasión oportuna para hacer una pausa en el día a día y reflexionar sobre aquello que nos une, no solo como distrito y como ciudad, sino sobre todo como nación. Nuestro lema patrio que dice, firme y feliz por la unión, sintetiza nuestra historia como nación. Una historia que nos muestra innumerables capítulos de firmeza para mantener la unidad, muchos de los cuales se desarrollaron aquí en esta tierra gloriosa de Miraflores. Podemos mencionar, por ejemplo, la batalla de Miraflores, donde los vecinos del distrito, sin importar su condición u oficio, mostraron su temple a la hora de defender el suelo patrio frente a una amenaza extranjera. O cuando, muchos años después, los vecinos miraflorinos salieron a las calles, luego del atentado de Tarata, hace ya 23 años atrás, con las denominadas marchas por la paz, salieron y mostraron la firmeza y la unidad, esta vez frente a un enemigo no externo, sino más bien interno. Una historia que nos muestra también capítulos de felicidad por esa unión, cuyas manifestaciones abundan y también pueden encontrarse en el distrito. Como por ejemplo la gastronomía, la cual celebra en cada plato el mestizaje y la diversidad nacional. O la música que nos recuerda toda nuestra riqueza y nuestra gran tradición. Por ello considero que nuestro lema no pudo ser mejor elegido, porque el Perú, que duda cabe, se encuentra firme y feliz por la unión. Y uno de los valores republicanos que sustenta dicha unión, que fundamenta nuestra firmeza y felicidad ante ella, es el valor de la justicia. Aquel valor que permite que todo ciudadano pueda contar con mecanismos para que sus derechos fundamentales sean reconocidos, respetados y, sobre todo, tutelados. Así, una sociedad decente es aquella donde la justicia existe sin distinciones y donde ésta llega de forma oportuna, mostrando la vigencia del pacto social del cual todos somos parte. Para materializar este valor de la justicia, resulta fundamental contar con los mejores hombres para poderla impartir desde una judicatura, sin duda. De esta manera, los jueces cumplen un rol principal en el cumplimiento de un sueño republicano. En 1967, al asumir la presidencia de la Corte Suprema, el recordado jurista Domingo García Rada dio un discurso reflexionando sobre la figura del juez y su rol en la sociedad, el cual vale la pena recordar. En dicho discurso, García Rada señaló, más que buenas leyes, la sociedad necesita buenos jueces. El verdadero derecho no está en los códigos y en las leyes, sino en los hombres que lo aplican. La carrera judicial exige vocación especial. El sentimiento de justicia debe ser la matriz de todas las virtudes del magistrado. El juez que no la posea será juez a medias. Podrá ser inteligente, honesto, trabajador, pero lo íntimo, lo fundamental, lo que hace que el juez tenga verdaderamente una distinción, es tener sentimiento por la justicia. Que es lo que le da calor, dinamismo, vida a la función judicial. Sentir la justicia como cosa propia, vibrar con ella, sufrir con la injusticia sobre todo. Es para nosotros un verdadero privilegio poder reconocer hoy a un hombre que personifica lo señalado en este discurso. Un hombre que ha mostrado un sentimiento, calor y dinamismo necesario para impartir la justicia. Nos referimos, claro está, a nuestro querido homenajeado, el doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva. El doctor Sánchez Palacios es testimonio de un compromiso claro con la justicia de nuestro país. Es un ejemplo de vida. Brillante jurista sirvió al país durante 18 años como vocal de la Corte Suprema de Justicia y su paso por dicho puesto no pasó desapercibido. Una muestra de la cantidad de gente que está hoy acompañándonos, así lo testimonian. Al desempeñarse como presidente de la sala civil permanente, de la sala constitucional permanente y de la segunda sala constitucional transitoria, el doctor Sánchez Palacios demostró que con su liderazgo y espíritu reformista, los jueces pueden ayudar a cambiar la realidad de nuestro poder judicial. Durante su periodo, dichas salas fueron ejemplos de eficiencia y probidad, lo que sin duda debería ser replicado en otros espacios de nuestra Judicatura. Otro aspecto a destacar de nuestro homenajeado el día de hoy es su importante impulso, como ya se ha dicho y reconocido, de la Academia de la Magistratura. Desde antes de su creación y como el primer presidente de su consejo directivo, el doctor Sánchez Palacios entendió la importancia de contar con jueces adecuadamente formados y sobre todo capacitados para cumplir con el importante rol que hemos mencionado. Pero quizá el momento donde podemos apreciar con mayor claridad el valor del servicio público que el mismo doctor Sánchez Palacios ha destacado, fue cuando le tocó asumir la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones a finales de los años 2000. Como todos recordamos, en esa época el país vivía tiempos saciagos y una crisis institucional sin precedentes. En ese contexto, la esperanza volvió con el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua. Pero el éxito del mismo dependía en buena cuenta que los demás organismos constitucionales acompañen y fortalezcan esta transición democrática. Así, el Jurado Nacional de Elecciones era pieza fundamental durante dicha institución porque dependía y ejercía sobre todo una justicia electoral en el proceso que permitía que nosotros todos volviésemos a contar con un gobierno elegido libre y democráticamente. El doctor Sánchez Palacios, consciente del deber histórico que afrontaba, realizó una magnífica actuación, logrando en pocos meses fortalecer al jurado y lograr que cumpla cabalidad sus competencias. Permitiendo que se desarrollen unas elecciones pacíficas, democráticas y sobre todo transparentes. Que hoy son puestas como ejemplo exitoso a nivel internacional. Como vemos, son personas del valor del doctor Manuel Sánchez Palacios las que llenan de significado la función jurisdiccional e institucional. Son las personas que nos permiten tener esperanza y, por qué no decirlo, son personas modélicas que atraen a otras personas a lograr transmitir valores e integridad. Agradezco, pues, nuevamente la presencia de todos ustedes y, en especial, a nuestro homenajeado, por llenar de un profundo sentido patriótico y cívico esta ceremonia. Muchísimas gracias. 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 Señoras y señores, el señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Suelts, levantará la sesión solemne del Consejo Municipal de Miraflores al conmemorarse el centésimo, nonagésimo, cuarto aniversario de la independencia del Perú, en la que se ha distinguido con la medalla cívica municipal de Miraflores al señor Manuel Sánchez Palacios Paiva. Muy bien, antes de levantar la sesión, le consulto a nuestra Secretaria General del Consejo si tenemos algún otro tema pendiente en agenda. No, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión. Muchísimas gracias por su participación. El señor alcalde de Miraflores invita a todos los presentes al cóctel que se ofrece en esta fecha especial. Gracias nuevamente a todos. Muy buenas noches. Gracias.